hola todos cuánto tiempo aquí con uno para el canal de house decoración esto es un juegazo que como pueden ver ya estamos ya empezamos aquí y van a decir por qué tienes dinero porque no quería hacer esto pero esta es la primera casita que te dan y era para mostrársela simplemente y lo que hice fue ponerme a trabajar mucho y reunir mucho dinero para conseguir y llegar a comprarme la mansión youtuber y vamos a irme por allá para bienes raíces y esta casa que me compre es una casa de 8.000 de dinero que mejor dicho 18.000 y entramos a la casita y como tal lo vamos a empezar a hacer va a ser decorar la mansión e ir haciendo misión citas y cada capítulo va a ser hasta que los trabajos y son unos cuantos trabajitos son de hecho 2 4 6 5 trabajos hasta que esos 5 trabajos se me acaben y ya así van a ser los capítulos y en principio lo primero que tenemos que ir haciendo es ir decorando nuestro hogar y limpiando el piso y todo ese tema así que yo voy a ver si puedo pagar para que me ayuden a limpiarlo porque como tal puedes pagar aquí busqueta un poquito caro empezamos mal es que son varios pisos y bueno de hecho son solamente dos pisos pero tiene varias habitaciones y van a decir por qué mansión youtuber yo todavía no lo he probado mucho a ver esta parte de aquí esta habitación de aquí vieron que hermoso está cogemos el de esto para los precios el vendedor de cosas y aquí quiero hacer mi estudio de grabación aquí voy a hacer donde voy a tener mi estudio para grabar mis videos y todas esas cosillas voy a ver si les puedo dejar el link de descarga de este juegazo en la descripción y por si ustedes lo quieren jugar que para mí es un juego súper súper interesante puedes hacer lo único que me gustaría que no sé si este juego está para pc pero para android me gustaría que tú puedas interactuar con los objetos que tú pongas por ejemplo con las camas y todo ese tema que no se puede interactuar por ahora ya os digo por ahora ya eso era todo lo que tenía que limpiar en la casa me voy a buscar por aquí por el piso que este piso está un... y a ver mira tengo una idea aquí voy a coger voy a poner mi... a ver a ver a ver aquí pongo mi partecita de grabación para que la luz me dé en la cara y se ilumine bien la grabación o lo puedo poner de hecho de... no no porque si no se vería la puerta yo seguimos menos pensando aquí de cómo van a ir las cosillas a ver a ver a ver tengo que apagar por que me limpien el patio si o si si o si lo siento que solamente es el hogar solamente es el churre no es como tal como tal la... la... la sus... joder tu me cago en la vida y cuanto me falta con el otro para la basura de la casa joder que aquí... aquí... aquí me va a costar a mí lo mío lo bueno aquí hay cositas que puedo coger y vender por ejemplo esto esto que voy a vender... voy a intentar vender todo lo que está dentro de la casa porque no lo va a necesitar porque no lo va a necesitar vender, vender y directamente ya les puedo poner yo a redecorar todo para que quede ahí tu flama es una calzada bastante... bastante grande para una sola persona pero bueno vamos a ver que nos hacemos en esta casilla y como les digo este vídeo lo estoy haciendo exactamente el día 31 de diciembre fin de año voy a ver si lo puedo subir hoy también vendí este espadero de la puerta pero bueno esto lo voy a dejar esto de aquí lo voy a dejar debido a que es una cocina y eso va a dinero no, 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 no también la voy a vender también por saco, también por saco porque estas son cosas que ya están rotas así que... bueno chicos, yo voy a terminar de vender todo lo que pueda en la casa bueno, todo lo que se pueda vender en la casa y volvemos bueno chicos, como pueden ver este ha sido todo el dinero que me ha dado lo que vendía de adentro de la casa así que voy aquí a recoger la basura completo y lo único que me faltaría sería los desechos del patio que ya soy más... más trabajoso y no me voy a poner yo a gastar dinero en los desechos del patio así que... voy a ver... es que el patio es demasiado grande y recoger todo esto uno solo... bueno chicos, y aquí estamos ya en la primera misión ya complete... eh... como tal... todo el piso... todo el patio de la casa me han pasado bastante... bastante tiempo de ello y... bueno... vengo por acá y me dice que nada... tengo que hacer una sola habitación ¿no? esta la habitación... esa no es... esta... no... donde esta era la habitación... ahí esta... ah... les digo... si ven... ese dinerito que tengo fue que yo antes de esto de hecho hice otra misión pero no lo pude grabar porque el grabador se me... se me quitó no sé... no sé... no sé... creo que fueron 400 ya... no sé... 400 o... 300 algo... no sé... algo así... me dieron buena cantidad de dinero pero... no sé por qué... esa parte... el grabador se me quitó no entiendo... bueno... vamos a meterla para que entre un poquito más la claridad... y dice... primero... vamos a vender todo lo que nos molesta... perfecto dice... pinta en azul... pintura azul profundo... tenemos que venir acá a la tienda... en esta partecita aquí... y buscamos... eh... azul profundo... tomamos el rodillo... el cuarto completo... eh... sí... sí... ya... dice... alfombra azul... alfombra azul... sí... vamos a la parte de decoración... y buscamos... alfombra azul... alfombra azul... ... alfombra azul... alfombra azul... alfombra azul... alfombra azul... vengo aquí, ahora si es aquí aquí perfecto, lo voy a poner más o menos por aquí porque como pueden ver yo soy un buen decorador ya y dice cuna es que es para un bebé y a ver a ver si ponen todo azul a mí me loco pero el bebé tiene que ser varón si o si ahora a ver me voy a hacer que el bebé sea mío pecho de pecho de niños de de cajones ahora mira como tal en mi país a esto no se le dice pecho así que diganme en que país se le dice a esto pecho si me lo podrían decir por la cajita de comentarios se agradece un montón ahí queda bien no queda mucho la separación no está bien, está bien, está bien, está bien y ahora hice mesa para niños aquí y lo voy a poner aquí y lo voy a poner así y lo voy a poner así perfecto ahí se colgado colgado de valís tres bloques de pino esto sí que no hay esto sí que no sé qué es colgado colgado de validez que ni hablar y que ni leerse dios mío que tonto soy a ver que más, que más, que más lámpara de piso vamos a equipar las lamparillas y buscamos la lámpara de piso y lo voy a poner al lado de la cuna y lo voy a poner más o menos por aquí así si quieren si quieren algún día que vaya y decore su cuarto dígame, llámame por abajo en la descripción no voy a dejarme el número telefónico pero si va cuando usted me quiera llamar puede ir un día a su casa con todos los gastos pagados por supuesto a decorarle su cuarto porque miren esto qué hermoso está dígame, si esto no se merece un like yo sé que se merece un like en esta vida por favor apuñenme con un like que me ayude bastante y repito con la parte que ya he hecho de la casita y para enseñarle ya todo lo que he hecho me ha pasado aquí la vida y media la vida y media podando todo esto todo 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 y vamos a abrir el esmento y vamos a abrir el esmento que guapo yo iba a decir uuuh que fallo que sale pensé que se enterraba en el techo pero no esta bien esta bien esta cerrado esta cerrado piscina a ver no se parece ni nada a la que aparece en la foto pero bueno algo es algo que ya tengo piscina esto si es una mansión youtuber no me puedo tomar a ver a ver a ver en serio puedo comprar animales en serio no hala 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 uh tengo dinero para comprar un perrito uuuhh que bonito que bonito este perro a ver qué me compro qué me compro que ahora mismo tengo dinero ahora mismo voy a decir en serio se va a gastar dinero en esa tontería si, si, lo se, es una tontería, no, 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 vamos a ir por prioridades, vamos a ir ya directamente a hacernos lo que tenemos que hacer, nuestro cuarto youtuber, el cuarto ya para empezar las grabaciones y todo ese tema, que quiero ver si me compro una pesadito guapa, así que el cuartillo es este de aquí, aquí va a estar mi pc, y por aquí voy a ver si, es una cosa que quiero ver si, es un botín que solo quiero ver si, porque que arriesgarse, todo sea por... ¿Para qué quieres eso? Bueno, no sé, quizás más adelante lo cambie, pero para poder ver el fondo tras de los videos que yo hago en cámara y todo ese tema Pantalla verde, ¿eh? ¿Entendieron? Ahora aquí vamos a empezar a comprar la mesa de computadora A ver, a ver, una mesa que sirva En principio no veo ninguna mesa de PC Pero bueno A ver, vamos a buscar aquí la parte de tecnología ¿Dónde está la tecnología? Aquí La música estaba haciendo bastante relajante Y a cualquiera han ganado tirarse de acá arriba wuuuuu Y a quien se paraba de matarse pero bueno Pero bueno A cualquiera le han ganado A cualquiera A cualquiera a cualquiera ahorita por una mesa me podria comprar un escritorio este escritorio se va a poner morden ahora de que si poner todas mis cosillas que necesiten a ver si encuentro aqui el centro perfecto de la habitacion y voy por ahi a ver a ver a ver a ver a ver ahi 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 digo yo que es lo maximo lo mas perfecto que se puede poner una mesa ahora tengo que comprarme una silla no primero el ordenador por supuesto el ordenador no tengo dinero para ningun ordenador en serio no tengo dinero para ningun ordenador jode no hay para el adapto bueno que se me compro la silla para sentarme conmigo silla de oficina no me quiero una silla bien bien pero no hay para el adapto donde esta no lo voy a ver aqui en tecnología no voy a decir que hay una silla metida porca por rellenar Yo si pongo una taza de baño me siento ahí, tranquilo la vera, no es verdad que no se puede, no se puede, a ver, a ver, es que la silla más bonita es esta, porque como tal a mi el azul no es mi color favorito, y si voy a tener un ordenador no quiero que mi silla de gamer sea tan cutre, hay más menos, hay más menos para que venga mi tipo y se siente, y no puedo ni sentar, el tipo mi es tonto que ni se sienta, el pobre, pone ahí esta, esta en que sea, y no será, y lo, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, el pobre, a ver si compro, no sé un papelito bonito, un papel que ten ganas de, y tendrá que vender esta ventana y comprarme otra, así que vendo esto, voy a ver si me compro otro tamaño de ventana, que este tamaño no me gusta para nada, pues no, no se puede, no se puede cambiar el tamaño de ventana, así que me voy a comprar mucho unas ventanas más o menos bonitas, pero que ventana me compro eh, no hay dinero para esta ventana, eh, no, absolutamente claro que no, bueno, yo voy a jugar otro juego, yo le dije, todos los trabajos que hay aquí, así que me quedan todavía, eh, cuatro trabajos, así que estos cuatro trabajos que me quedan, y eh, espérate, voy a ver con el trabajo más caro de todo, que son 550 dinero, voy a ver con ese trabajo, y, y ver que nos depara este hermoso trabajo, así que a ver, vamos, vamos a hacer una cosa, por capítulo vamos a jugar tres trabajos porque, por lo que veo se está alargando un poquito eh, no, no, no se puede negar que no se está alargando, ajá, tengo que hacer cinco pitociones, me cago, voy a ver con mi vida, si se está alargando, me quito lo que necesito, a ver, aunque sea en el que van a apagar, ya tengo el de estos presionado, para allá no un poquito de esto un poquito de esto un poquito de esto ah y se me olvidaba feliz año nuevo a las personas que están viendo estos vídeos porque ya cuando jugué este vídeo en España en los países de allá de Europa ya deberían ser las 12 de la noche así que ya van haciendo año nuevo y para las personas de América feliz año nuevo igual feliz año nuevo que lo pasen bien todos y que todo les vaya bien en el nuevo año, que lo disfruten y que todo salga bien para ustedes, que la vida les vaya bien, bonito, bonito ahora mismo estoy hablando de esta tontería porque ahora mismo hay que tengo que hacer trabajar pasando, así que voy a hacer un corte hasta que termine de recoger todas las costas y volvemos bueno chicos como ven ya termine de recoger toda la basura ahora me toca limpiarlo todo con esta hermosa escoba y son 54 tipos de solamiento así que volvemos ya cuando las meninas estén terminando 1, 2, 3, y 3, y ya con eso ya terminamos esta habitación nos faltan todavía 4 habitaciones más esta es una así bueno, ahora son 8 cositas esta está fácil esta está fácil esta está fácil esperemos que todos los demás también sean así que sean 8 tonterías y ya mira, este es para que cada vez que sus padres los manden a limpiar su cuarto que no se quejen mucho y vean este video miran este video y dicen bueno, este tipo, ese tipo si, 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 si hombre, si, oh vamos a limpiar todo esto ya terminamos este cuarto y por ahí no andamos por acá no hay más puertos abrimos este cuarto acá no hay que hacer nada en este cuarto no hay que hacer nada en este cuarto aquí en el baño tampoco aquí su madre ah pero tampoco hay muchas cosas que hacer así que lo hacemos rápido también terminamos esta de aquí y ya vamos para esta última de acá poquitas cosas también y completamos la casa perfecto recogemos y nos quedamos para en nuestra casa hermoso mira con ese dinerico que tenemos eh podemos comprar un poquito más de de cosas para nuestro estudio eh a ver a ver me puedo comprar como es una pc de mesa aunque sea esta flama de aquí la mejor pc del mundo donde esta donde esta donde esta donde estan las pc no se pero me la puedo comprar por puro 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 sufrimiento esta 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 buenisima nos compramos esta pc de flama de acá y colocamos ya tenemos aquí nuestra pc gaming aquí es donde estoy subiendo actualmente estos videos por eso que los videos salen tan caca y como ya van viendo ya va tomando forma un poquito de lo que viene siendo nuestra salita que quizás acá atrás no se ponga cosillas cambie el fondo este más adelante pongo otros dibujitos en el fondo y lo cambie más adelante pero bueno por ahora por ahora es eso y vamos ya rápido a hacer la última misión del día de hoy que vamos a hacer una fácil una fácil para dejar estas dos para otro video y una que nos desbloqueen más adelante así que ya vamos para acá y nos haremos que hacer una sola habitación pero esta habitación debe estar de bendito asco debe estar esa habitación esta es primero vamos a empezar aquí vendiendo todo lo que podamos vender para liberar espacio ya ese era todo lo que podíamos vender bueno venimos para acá también cogemos la escobita para cuando ya nos toque limpiar el churri la suciedad ajá esa es la pared venimos para acá y buscamos uno que sea azul con rojo aquí ya lo vamos por saco aire a flama blicks redondeado venimos para acá no para acá no no para acá voy a dejar aquí en la vida la alfombra redondeado lo abierto así y lo coloco así es más clásico de los espejos nuestro personaje ya está dicho que es un vampiro somos unos vampiros y ya terminamos el baño y nos dieron 200, 300 algo de dinero así que con eso más o menos me voy a poder comprar algo aunque sea la puerta lo voy a poder cambiar y voy a ver si es rápido un poco bonito no 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 estén Tengo 35 dinero así que, este estanque, este estanque, me gusta, este estanquecito aquí blanco, le voy a poner por esta zona acá, y no se si después pueda poner cosas acá dentro, porque si voy a poner un ejemplo aquí, no se, cosas así, cosas normales todos los días, no se, un par de cuchillos, cosas normales, ver si otra cosita mas interesante, bueno chicos y como vieron, ya vieron mas o menos la mecanica del juego, mas adelante voy a seguir construyendo la mansión youtuber, y vamos a ver como se ve desde afuera, que tapa flama desde afuera un millonario con 8 dinero, pero bueno, 6 millonarios, haremos el caraje, que flama esta esto, esta guapo eh, esta bonito el juego, esta bonito, esta bonito, asi que voy a traer, voy a traer la proxima semana, o la semana proxima de mas arriba, otro video mas de este juego, siguiendo aqui con mi habitacion hermosa, y nos vemos en un proximo video, hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!